¿Pero existirá una nave extraterrestre en nuestros océanos? En el año 2004, buques de guerra estadounidenses detectaron objetos submarinos misteriosos durante un ejercicio de entrenamiento en el Pacífico. Al parecer, nadie sabe de qué se trata todo esto. ¿Podrá una información recientemente divulgada exponer el misterioso secreto de lo que sucede bajo la superficie del... 14 de noviembre, el portaaviones de la Marina USS Nimitz se ubica a 160 kilómetros de la costa de San Diego. Al recibir alertas de objetos extraños no identificados en el agua, envían cuatro aviones de combate para investigar y descubren algo desconcertante. Los pilotos vieron un objeto en el agua de un tamaño similar al del Boeing 747. Estaba justo en la superficie. Y parecía como si el agua estuviera hirviendo o agitándose. Que la Marina vea un objeto irreconocible es muy extraño. Y que se comportara de esa manera lo hacía aún más misterioso. Luego el piloto ve algo realmente inverosímil. Primero el piloto vio un objeto grande en el agua. Pero de pronto apareció otro más pequeño, de unos 12 metros. Este se acercó y luego se alejó volando a toda velocidad. La nave más pequeña empezó a moverse de manera errática, como si estuviera analizándolo. Luego el objeto grande desaparece en las profundidades, sin dejar rastro. Estamos en presencia de una cosa de un tamaño monstruoso, que hace burbujear el agua y desaparece. La nave pequeña desaparece en el cielo y los aviones intentan perseguirla. Ellos la describen como una cápsula de 12 metros de largo, parecida a un caramelo. No tiene alas y tampoco un motor visible. Era evidente que seguían a un objeto misterioso. Luego hace un movimiento que desafía la lógica. Cae en picada y se sumerge en el agua. Ellos calcularon la velocidad con la que la nave descendió 6.000 metros de altura hasta llegar al mar. Y fue solo un segundo, algo realmente absurdo. Eso es imposible. Es evidente que el objeto viajaba más rápido que la velocidad del sonido. ¿Dónde está la onda expansiva que debió generar el objeto? Además de pasar del aire a un medio líquido sin fallas catastróficas, es imposible. Lo que sucedió no parece ser posible en términos físicos. El crucero porta misiles USS Princeton también era parte del ejercicio. Y su sonar capta una serie de objetos pequeños que se movían en el agua. Se trataba de objetos que se movían realmente rápido por el agua. Y eso es algo inusual. El submarino más rápido alcanza una velocidad máxima de 82 kilómetros por hora. Pero se informó que los objetos viajaban 10 veces más rápido, a más de 800 kilómetros por hora. La ciencia actual es incapaz de explicarlo. Es desconcertante. La evidencia de este encuentro era confidencial. Hasta que el ejército estadounidense la divulga en el año 2017. ¿Qué son estas increíbles y misteriosas naves que parecieran desafiar las leyes de la física? ¿Acaso evidencian un encuentro extraterrestre? ¿O es algo totalmente distinto? Hay aviones que pueden alcanzar velocidades supersónicas en el aire. Pero el agua es 800 veces más densa. Cuando los objetos se desplazan en un medio acuático, hay más fricción en los cascos de las embarcaciones. Por lo que necesitan más potencia para empujar las masas de agua por donde transitan. En el agua hay más fricción y más barreras que empujar, a diferencia del aire. La interacción entre un fluido y la superficie de un objeto genera un fenómeno llamado arrastre por fricción superficial. Mientras más rápido avanzas, más potencia necesitas. Y esto aumenta de manera exponencial. Para que algo avance tan rápido en el agua, debe ser capaz de superar la fricción. Hay limitaciones reales de cuán rápido puedes viajar bajo el agua. Y esos objetos desafiaron esos límites. ¿Habrán venido de otro mundo? Primero pensé que se trataba de un meteorito. Pero si hubiese sido eso, se habría visto una roca con fuego y luego una enorme explosión de agua al chocar contra el mar. La otra opción es que sean extraterrestres. De ser así, eso escapa de mis conocimientos y de los de cualquier otro experto.